qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es el ion antes de empezar estoy en una zona distinta pero tampoco he avanzado mucho quizás habré avanzado desde el vídeo anterior hasta aquí como cinco minutos no más se terminó las misiones que había en donde estaban los robots tuve que matar a un dragón gigante robotizado y después de eso tras una secuencia cinemática acabamos aquí en plan hulk después de de ser hostiado por tanos o sea estrellado caemos aquí en plan misil así que nada en el vídeo anterior estuve comentando que este juego para mí es el descendiente más reciente de ion del juego ion y es porque también tenemos alas los gliders también tenemos alas para poder planear en ion podemos volar pero aquí planeamos bien otra cosa que voy a comentar antes de empezar y es que el juego ha recibido un parche el parche tarda una jodida barbaridad en descargarse por lo menos a mí yo tengo una buena yo tengo buena conexión muy buena conexión pero quizás sea también parte del ordenador que el ordenador ya no es tan bueno ya es más más malillo otra cosa que me llama la atención es que han metido un servidor nuevo perseus vale tenemos andrómeda sagitario y perseo vale yo estoy en sagitario no sé si los si los personajes se pueden mudar de un servidor a otro no lo sé eso lo probaré al final del vídeo y lo mismo lo digo al final del vídeo o no o lo dejo para el siguiente vídeo porque voy a probar distintas cosas pero lo que me parece muy mal es que el juego tenga muchas pantallas de carga de hecho tiene una pantalla de carga para el título otra pantalla de carga para elegir personaje y otra pantalla de carga para entrar al juego tres putas pantallas de carga joder quita alguna tantas pantallas de carga de carga pero aquí mira aquí podemos usar el glider muy bien está muy guapo esto a ver la es para acelerar no quiero yo quiero soltarlo vale el espacio para soltar a ver hablamos venga y este tiene que tener algo para mí no habla con pero si le estoy a vale la vez tengo que hablar dos veces con él para momento un momento un momento pero qué puta mierda es vale intro está muy bien una recompensa por toda la cara perfecto pero hay algo que me está y es que me está rayando y es que yo lo tenía en español porque cojones se me ha cambiado a ver quita cojones porque cojones y me preguntaba is en un comentario del vídeo anterior con qué con qué calidad gráfica juego bueno para que la veis vale tampoco os vayáis a pensar que juego con la mejor calidad posible porque os recuerdo que mi procesador es de generación 4 vale o sea tiene ya como 10 años y microprocesador y aparte de juego con una gtx 1050 ti que tampoco es la mejor del mundo vamos a ver si podemos ver aquí el juego me han cambiado el idioma por toda la jeta y eso no me hace nada de gracia porque yo lo tenía en español a ver si ahora aquí tenemos para quitar a ver si podemos ver por aquí dónde está el idioma porque no tengo ni idea de dónde está el idioma ahora a ver volumen pues nada pues lo tendremos que jugar aquí en el vídeo en inglés y ya pues veré si es cuestión de del parche que han metido nuevo que me ha desconfigurado ostia qué coño ha pasado ha paralelado sin crear una skill seguramente el parche me ha desconfigurado esto tiene cooldown no sí o no sí o no a ver dónde está sí creo que tiene cooldown ostia que son duria irá ey quieto parado quieto parado oh toma misilaco toma oh como lincho me encanta este personaje no he probado los demás evidentemente que no los he probado pero de siempre me han gustado los pistoleros de siempre como no voy a entender nada me fijo más bien aquí a ver eh cambiar carácter bueno cambiar esto eh aquí tenemos un montón de opciones eh pero un montonazo el crafting y los el cazador de tesoros todavía pues cazador de tesoros todavía no está activado porque esto es más adelante el tradeo tampoco marketplace tampoco mazmorras eh historia de asesinato eh eh pergamino bueno runa pergaminos piedras rúnicas y cambiar la apariencia de él carácter esto es lo que yo quería porque la apariencia que yo tengo mi personaje no me gusta para nada me la hice muy rápido y muy mierdosa ¿vale? así que me la cambiaré algo más más normalito más normalito o o más a gusto para la vista ¿vale? o sea que tengo que ir para atrás menos mal que tenemos aquí arriba el radar el minimapa aquí que veis y esto nos ayudará eh pero toma coño vienen flechados se resetean se resetean se han reseteado me cago en la leche porque me van muy para atrás pues nada venga vamos a es que se va para atrás vale voy a voy a darle rueda ¿vale? bueno rueda voy a darle vueltas es que este es el auténtico pistolero bueno el auténtico pistolero es el pistolero que yo conozco de otros juegos y es que coño uuuh misiles vale ahora lo voy a decir porque me han venido todos los mierdas de golpe vale perfecto que guapo mira tenemos aquí a nuestros enemigos este es el que ha mandado todos los mierdas eso bien lo que estaba comentando es que este para mi si es un pistolero como tiene que ser como yo me gusta jugarlo en cuestión de skill vale porque lanza una skill y retrocede lanza otra skill esta no esta aquí y veis retrocede o sea así es como tiene que ser un pistolero un pistolero juega a las distancias y tiene que tener muchas esquivas muchas menos menos que la del asesino o sea porque el asesino tiene que ser el más rápido y el que mayor número de esquivas tenga desde mi punto de vista pero el segundo tiene que ser este a huevo por lo menos como yo lo entiendo oh aquí ha pasado algo raro otra vez para arriba aquí yo me vaya a dejar salir del poblado y todavía no he descubierto ah mira esto hace una brutalidad de daño a ver este 17 24 vale serían unos 100 puntos y este boleadoras 41 vale voy a ponerme de momento este mira aquí esto me mejora vale lo cambiamos y confirmamos que tenemos algo mejor y esto una poción especial fabricada por el consortio de Tigris incrementa más 30 minutos vale la cacería y vale aquí ya no me mejora más nada pociones de vida lo típico yo creo que en este juego hay muchos que se han cogido asesinos pero muchos este es asesino seguro o no es que lleva no este es pistolero igual que yo es que lleva la espada igual que yo atrás pero que tengo que hacer ahora confirma la localización de no se pongo la M vale tengo que ir para acá yo estoy aquí y es para atrás vale esto es ya todavía es un tutorial como podéis ver no estoy muy avanzado porque todavía estoy en el tutorial me están diciendo que se tiene una montura que tiene una montura dragón no me lo puedo creer vale vale mira 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 las monturas que hay aquí oh madre mira ostias que guapo como se ve el desenfoque de distancia mira que guapo yo quiero una yo quiero una de cada que guapo que guapo ya me estoy flipando ya me estoy flipando con este juego ya me estoy flipando a ver en los videos en los trailers ya había visto que aquí había muchas naves y demás pero para ser sinceros como este juego acaba de salir aquí pues no tenía muchas esperanzas en que mira esto me da para esto es recompensa de archivos estos son como conocimientos creo vale bien como el juego acaba de salir no llevará ni dos semanas creo o sea si no me equivoco vale lo mismo me equivoco ha salido hace dos meses y yo he sido tan imbécil de no enterarme hasta ahora pero bueno para mi que ha salido hace dos semanas vale pues bien hace dos semanas digo yo estoy tonto hace cuatro días como mucho cinco días bien yo no tenía esperanzas en que los vehículos saliesen tan pronto porque no suelen salir tan pronto en este tipo de juegos vale suelen tardar bastante porque del del juego del juego en Corea o en China o donde esté hasta que llega aquí tienen que meter mucho contenido vale porque no me deja check clan enrolla vale esto tengo que no a ver esto que coño es esto tiene que ver algo con el clan pero a ver es que yo no sé bueno voy a darle aquí un momentito a ver esto no sé no sé para qué sirve esto a ver un segundo vale ah esto me cambia al rifle o a las pistolas vale 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 a ver qué tengo ahora voy a meterme por aquí un momentito porque lo mismo hay algún enemigo por aquí puedo usarlo porque me interesa cambiar el rifle o la pistola vale el rifle siempre hace más daño pero es más es más lento mira aquí enemigos o no son vale pistola cambiamos no hostia madre mía la que le he dado ahí toma vale no hay loot bien vamos a ir no sé por qué no se me ha cambiado será porque no tengo ningún rifle puesto puede ser que no tengo ningún rifle equipado o sí ah vale esta es la arma secundaria vale en nuestro caso sería el rifle vale y ya supuestamente lo he cambiado o no eh pues no no lo he cambiado bueno vamos a ver si conseguimos hacer esta misión porque no tengo ni idea de cómo interactuar con este tío no tenemos salto doble vale eso es bueno saberlo vale veamos aquí estás interesado en formar un clan eh vale ya le he dado no sé qué tengo que hacer aquí la verdad a ver voy a ver si puedo retirar esto para acá ahí va así ya me puedo mover por aquí perfecto me tapaba todo esto y no puede ser a ver ahora aquí eh historia historia de misión tengo que crear un clan vale lo que tengo que ir es a a ver dónde tengo que ir yo estoy bastante perdido esto tiene que ser monstruos potentes vale el mapa mirad el mapa lo grande que es ah mira y te pone lo que lo que se puede ganar aquí a ver a dónde le he dado yo para que me salga esto bueno te pone las recompensas está muy bien vale esto es más recompensa por aquí pero la gente adquiere aquí cosas chulas yo estoy aquí tengo si haces vale un segundo chequea esto puede ser vale control fade support no sé lo que significa esto no tengo ni idea de lo que significa todo esto lo digo muy en serio the grey mountains es que me dice crea un un clan pero no sé dónde crearlo bueno pues nada pues si consigo crearlo pues vuelvo y ya está vamos a ver vale he tenido que quitarla he tenido que abandonar la misión porque no me salía y ahora si me sale aquí con este a ver vale a ver ahora es normal que algunas misiones fallen vale no pasa nada vamos a ver eliminado venga y creo que otra vez me va a mandar a hacer la misión esta vale y vamos a ver si podemos el problema esta ahora en que la misión del clan la he abandonado no sé si voy a poder cogerla más adelante o no habla con carmen delgado la estoy repitiendo vale otra vez con este otra vez saldrán aquí enemigos supongo si salen enemigos he repetido la misión porque se me ha bugueado vale eliminado ay mierda al lobo y vamos venga venga ahí va otra vez nos sale la cinemática esta y otra vez el villano que si aparece una tercera vez por lo menos que invita una copita en vez de quedarse ahí como un imbécil vale a ver ahora si podemos avanzar vamos a ver si podemos avanzar en esta misión vale ahora donde tenemos que ir vale esto es otra vez lo del mapa esperemos que el juego no se me haya quedado pillado en este punto porque entonces va a ser una mierda y va a quedar aquí como en el día de la marmota haciendo siempre las mismas misiones habla con el mismo este vale a ver otra vez me manda aquí en serio vale a ver habla con noni mosh este noni mosh vale vale habla con teura que es este de aquí vale ahora vale a ver que tengo que hacer aquí ahora esto ya es dar vueltas y vueltas este punto rojo que es vale voy a ir por aquí mira que es recupera experiencia a mira hay totems por aquí muy bien pues el juego se ha quedado pillado en la primera misión bueno una de las primeras misiones que te encuentras aquí y es la del clan no me dejan avanzar porque si rechazo esta automáticamente vuelvo a empezar desde el principio pero está bien que que no te jodan una misión vale a ver un segundo no 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 deja no me deja no me deja es que aquí no hay nada a ver si a ver si poniendo uy coño eh se va la cámara no hay nada por aquí es que pone mira o check chequea supongo es el el rollo el ronjime no sé que significa esto el rollo del del clan no será un pergamino de un clan lo tendré yo por aquí o qué vale nada tigris nada vale pues pues nada no me dejan avanzar han metido un parche para que al principio del juego supongo que que esto me estará pasando a mí porque como yo he tardado en pasar la zona esta este es el segundo día que me conecto y el juego lleva ya 4 o 5 días fuera pues es normal que haya jugadores más avanzados que yo que esto no les haya pasado y a mí sí pero es una pena vamos a ver si mete un parchecito o reiniciando puede ser no lo sé pero yo espero que se solucione porque entonces va a ser una auténtica un auténtico mojonaco el hecho de que no podamos salir del poblado por una simple misión que es esta y a ver y es que aquí a ver esta es que no me dice nada a ver tengo que ir hacia este sitio supongo a ver no no me dice nada no me dice nada bueno pues arañas violentas bueno pues vamos a dar una vueltita por aquí antes de terminar el vídeo para ver si podemos localizar algo a ver el F8 puede ser no el F8 no me dice nada a ver no lo puedes usar en este nivel vale tampoco a ver tampoco por aquí a ver vamos a intentar una última es que mirad que ya están aquí los jugadores que tampoco pueden pasar tampoco pueden pasar ellos se ha quedado bugueado se ha quedado bugueado esto están todos aquí porque no pueden pasar ningunos vamos a ver si este vende algo que tenga que ver con el clan porque si no lo veo jodido nada no tengo ni oro 5000 monedas 1900 tengo nada nada pues nada aquí se queda mi andadura por este juego vaya tela bueno pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy con una pedazo de misión bugueada no pasa nada hay que tener mucha paciencia y mucha fe en este juego porque yo estoy segurísimo de que este juego va a ser muy divertido muy divertido y muy adictivo vale no hay que no hay que no hay que no hay que cabrearse porque las misiones estén bugueadas no hay que dejar de jugar porque se bugue en algunas ocasiones hay que tener en cuenta que el juego tiene sus fallos porque es normal y poquito a poquito lo irán corrigiendo vale tenemos a ver hasta nivel 40 está bien mira vamos a ver las skills de mientras mira tenemos hasta drones y todo muy bien vale eso ya lo iremos viendo más adelante y nada más lo dicho aquí se va a quedar el vídeo de hoy en el próximo vídeo intentaré salir de este bucle infernal y veremos a ver qué es lo que nos depara toda esta inmensidad porque yo estoy seguro de que como veis aquí hay caminitos y yo creo que va a ser un mapa abierto y esto es lo que yo decía en el vídeo anterior que me gustaría que este juego tuviera una zona abierta que no fuera por zonas de carga ni por instancias ni demás aunque tampoco estoy muy seguro porque como veis las zonas están delimitadas por puntos así que lo mismo si nosotros estamos aquí y vamos a ir aquí cuando crucemos estos puntos nos saldrá una pequeña pantalla de carga o por el contrario mientras vamos acercándonos a esta frontera el juego ya irá cargando en un segundo plano una pantalla de carga que nosotros no veremos pero eso ya está en muchos juegos así que vamos a ver si podemos salir del poblado y una vez fuera vemos si hay pantallas de carga si es un mapa abierto y sobre todo el tema de enemigos vamos a ver vamos a usar esta última vez a ver si por algún casual nada pues nada pues nada y esto no sé lo que esto no sé lo que tampoco esto será esto será esto será el pvp pero el pvp tiene que estar ahora mismo calentito calentito porque el servidor estaba lleno me ha costado entrar pues nada no me enrollo más porque de aquí no puedo salir lo dicho nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima si hay suerte claro